Para alterar la tranquilidad pública y no contar con licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil, el bule fue clausurado y multado por la Gerencia de Desarrollo Económico con el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital del Tambo. El local se encontraba ubicado en el Girón Catalina Huanca, 152, en Ciudad Universitaria. ¡No es la lucha, no es la lucha, no es la lucha! Durante el operativo se pudo comprobar la presencia de unos 300 jóvenes, en su mayoría estudiantes. Livaban alcohol de dudosa procedencia en jarras y se apostaban en las puertas del local provocando malestar en los vecinos de la zona. Nosotros dentro de nuestro trabajo y nuestra área de fiscalización de acceso al mercado, vamos a seguir insistiendo en erradicar todos estos antros de perdición que significan un desvío al verdadero objetivo de la juventud. Al administrador del establecimiento, Abel Agustín Porras Mesa, se le impuso la multa de 5 UITs, 21.000 soles, y se incautó todos los bienes como mesas, sillas, licores de dudosa procedencia y carteles publicitarios. En la ciudad universitaria, en el asentamiento de La Victoria, se han intervenido tres locales. En estos días vamos a seguir continuando y creo que es una labor permanente, porque nosotros no vamos a descansar en erradicar todos estos antros que generan toda una problemática en nuestra juventud de estudios.